¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cocteo Ogruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 132. En el 32 vamos a hablar de tres películas que se trata de Viene de Noche, It Comes at Night, Las Hijas de Abril y Okja. Comenzamos. Antes de comenzar... Amigos, me prometieron terror. Sé que tanto yo como muchos de ustedes, probablemente también tú, vimos un trailer llamado Viene de Noche, It Comes at Night. Y el comercial o el trailer prometía una película de terror al estilo La Bruja y a toda esa tendencia, It Follows, ¿no? Como esa tendencia del nuevo género. Esa es una película del director... Trey Edward Schultz. Trey Edward Schultz, que es su segunda película. Su pera prima llamada Krisha. No la he visto, pero ya está disponible en Netflix, así que la pueden checar si tienen ganas. Este... Y oh, sorpresa, pues entro a la sala, veo esta película, que sí disfruté en gran parte, voy a ser honesto, pero hay una parte de mí, una mitad de mí, que no me dejó satisfecho del todo. Está siendo polémica la película, hay que mencionarlo. Yo sí quisiera mencionar que esta película está distribuida en México por Cine Caníbal. Y Cine Caníbal ha estado trayendo algunas cintas que... O sea, yo festejo, festejo enormemente que Cine Caníbal traiga estas películas. Lo que siento que le está fallando es los avances. Están lanzando avances. Ellos también trajeron la película Raw, o Voraz, y también la gente venía con la idea de que iban a ver una película de terror brutal, les daban bolsitas para el vómito. Bueno, pero eso no nomás fue de Caníbal, eso venía desde la publicidad original, de cómo se venían manejando las dos películas como terror. No, pero aquí en México, bueno, no sé si en Estados Unidos, pero por decir Raw en México te dan tu bolsita para el vómito y te casi, casi faltaba... Nada más faltaba que estuviera una ambulancia allá afuera y cuando padezcan un colapso nervioso estará la ambulancia ahí atendiéndolos. Yo también vi el avance. No le había puesto mucha atención a la película realmente. Sabía... Tú le habías comentado en alguna ocasión que platicamos porque decías que estaba de moda esto de traer máscaras de gas en las películas. Sí, porque hay una que se llama una mexicana que se llama Las Tineblas. Ajá, es bueno que lo mencionas. No la he visto, estuvo en el San Diego Latino, ¿no? Sí. Quería verla. Que fue un dije que se desperdió. Sí, no tuve chance de verla, no tuvimos chance de verla, pero sí era esta idea y es muy similar. Personas con rifles en el bosque, con máscaras de gas, como sobreviviendo a algo. Eso está como interesante. Sí, esta película es de Daniel Castro Simbrón y curiosamente el crítico también y columnista Jorge Grajales dice, mencionó en redes sociales que la trama es muy similar. Entonces, tú y yo no lo podemos comprobar a 100% porque no tuvimos la oportunidad de verla. ¿Quién le copió a quién? Pero, este, no, pues creo que Las Tineblas desde el año, siendo siendo mexicano yo digo que es desde el 2014. Desde el 2010 estamos filmando. Desde el 2010 porque siempre tardan mucho. Sí, sí. Pero sí, tiene este concepto de las máscaras de gas, estas personas, y él menciona que es muy parecida. ¿De qué va? Para que se den ustedes una idea. Es una familia que está integrada por el papá que es Paul, la mamá que es Sarah y el hijo que es Travis y están recluidos en una casa en el bosque. No sabemos por qué realmente, sabemos que algo está pasando allá afuera y de repente llega un tercero en discordia que trata de meterse a la casa. Ellos lo capturan, lo medio, pues le tratan de sacar información de quién es, cómo viene. Y poco a poco el director y los personajes nos están aventando información de qué está pasando allá afuera. Sabemos que algo sucedió con la humanidad que no es como la conocemos. Sí, sí, tal vez, sí. Y es una lucha de voluntades, ¿no? En una hora y media de película, muy cortita. Pero, señor Rijandes, continúe usted con sus impresiones porque sí me llama la atención. Yo sé que usted la estaba esperando. Lo que tiene es que te va arrojando como pistas de qué pasó en el mundo, por qué las personas son como tan desconfiadas. Se te presentan al principio que si hay una enfermedad que está atacando a la gente, de hecho, ataca al abuelo de la familia. Así empieza la película. Así empieza la película. De hecho, en los créditos iniciales abre con que el abuelo pues tiene como casi casi que dormirlo porque pues sí... No sabemos qué va a pasar después que fallece. Entonces, la película como que te plantea escenarios y muchas preguntas y creo que no te responde gran parte de ellas, lo cual creo que no es tan importante, o sea, porque lo que le quiero dar énfasis es en la relación de esta familia y cómo interactúa con esta otra familia con la que se ven forzados ya sea a colaborar, coexistir, pero... Intercambiar, hacer un trueque porque la otra familia tiene otras cosas. Tiene gallinas, tiene cabras, ellos tienen agua. Pero, bueno, no sé qué sentiste tú. Igual ahorita lo platicamos, pero conmigo siendo... La movie no terminó como de amarrar en los conceptos. Como que solamente este tipo de películas tratan como de hablar más que de los personajes de la humanidad, ¿no? Sí. De mirar hasta dónde... En lugar de apoyarse todos, pues, ¿por qué no mejor no más conviven? Esto lo plantea más popmente Walking Dead y todos estos conceptos de la humanidad teniendo que coexistir, pero a la mera hora lo resultan siendo su propio enemigo, ¿no? Claro. Hay otra película de Netflix que pusieron hace poquito llamada Into the Forest. Sí, es cierto. De Patricia Rosema. Ellen Page. Ellen Page y Evan Rachel Wood. Sí. Que es una movie que aborda temas muy similares. Es un post-apocalipsis. La gente va como a la ciudad nomás a dar despensas. Lo que puede, ¿no? Se recluyen. Como no sé si tú la viste. Sí, sí, sí. Sí, me la recomendaste. Pero la relación de estas hermanas como que les creí más como esta idea de por qué es importante sobrevivir. Porque es importante mantener las relaciones como humanas después de todo, ¿no? Y viene de noche It Comes at Night. No lo sentí del todo. O sea, digo, ¿quién es el protagonista? El papá como que, bueno, a mí me cae mal a cierto punto porque como es obsesión. Nunca me sentí como un personaje en el cual pudiera como empatizar. Luego hay un pequeño momento ahí medio Castillo de la Pureza donde el hijo... Ah, sí. Con la esposa. Con la esposa del que llega, pues... Que es Riley Kirk. Que es la nieta de Elie Spreadley. Sí, yo creo que es la primer mujer que no es su mamá que ven varios años. Sí, sí, sí. Porque está como obsesionado también con la relación que tienen ella y su esposo. Ajá, y como que dije, la película ya sé por dónde se va a ir pero no se va por ese lado tampoco. No, es que no se va por ningún lado la película. Y eso es lo que me tiene... Y repito, hace lo comentaba Israel que trabaja aquí en Telenú con nosotros. Porque si quién es Israel. Digo, es una movie que no puedo decir que es mala porque realmente creo que tiene una construcción interesante pero tampoco me dejó nada y eso es lo que más me decepció. Es lo que me agüita hasta cierto punto. Yo siento que estamos viendo una buena idea, unas buenas actuaciones la película técnicamente está bien pero estoy de acuerdo contigo. No acaba de amarrar nada. O sea, está bien que se ambiguan las cosas porque el final también es ambiguo y lo interpretas como tú quieres pero sí es necesario a veces como soltar ciertas pistas para armar qué es lo que está pasando. Yo, el actor que interpreta el papá es este... Él es muy bueno pero si el personaje es un poco es tan desconfiado que incluso no sabes qué va a pasar con él no sabes si el otro personaje está mintiendo realmente las partes que tiene la película que te venden el avance como terror realmente son puras alucinaciones que tiene el hijo porque está está traumatizado por la muerte del abuelo está sacado de una por la nueva visita de estos personajes y también fallece un elemento un personaje más en la película que también le afecta mucho entonces no sabemos qué está pasando y nunca sabemos qué está pasando entonces realmente nos quedamos así como en blanco yo entiendo que el concepto del director bueno, sí lo quise entender yo porque creo que esa es la intención del director de ustedes armen su idea yo interpreté como que la humanidad siempre va a ser desconfiada y lo que tú dices o sea en una situación extrema hasta lo más mínimo puede causar un problema incluso consecuencias fatales para todos los involucrados pero creo que hasta ahí se queda la película y si este incluso como termina termina como de manera muy abrupta también tú puedes desesperar cualquier cosa no, y digo yo no estoy peleado como con esta idea de la ambigüedad o sea como el final que te pongan a trabajar la mente pero también hay ciertas reglas si te puedes interpretar que hay un momento clave y digo va a ser como muy semi spoiler pero dentro de este grupo uno de ellos se infecta y este que se infecta le pasa la infección al otro pero no sabemos quién de los dos no sabemos si fue desde el principio la pasó primero o si ya lo tenía porque la enfermedad tarda en gestionarse ellos dicen que unos cuantos días pero a lo mejor es más tiempo es menos no sabemos y es como esta idea de que a lo mejor por haber confiado de más nos pudiéramos haber evitado esto entonces el mensaje es no confies en nadie porque mejor te hubieras quedado con tu y luego también no queda como muy claro que es lo que ocasiona la infección por decir hay elementos como cuando tiene el papá tiene a este personaje amarrado en un árbol y le revisa los dedos supongo que eso es algo que tiene que ver cuando le preguntan sobre un niño que si es sonámbulo o sea yo no sé si nada más lo dicen porque ay el niño es sonámbulo o es uno de los síntomas de la infección y esto puede provocar algo más grave como que se te olviden cosas porque el hijo también actúa un poco extraño el niño que no sabe que no el niño y aparte el adolescente no si el adolescente también como que de pronto es extraño entonces a lo que me refiero es que repito no es una mala movie y porque se comparaba mucho con la bruja y yo siento que The Witch es la misma casa productora la distribuida A24 en Estados Unidos pero la bruja si tiene como un personaje muy claro que es la niña es Tomasín era como ah esta es la historia de ella y la que queremos ver si 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 que le pasa o no le pasa y como va a concluir la movie aquí repito creo que ningún personaje te puedes tú como enganchar con el papá que es Joel Edgerton puede ser como el protagonista o el hijo pero tampoco quedan claras como sus motivaciones y digo por esa razón yo le daría un o cuatro estrellas repito porque no le voy a dar menos porque si creo que tiene algo lo mejor son películas que son para procesarse bueno que hay gente que la ha detestado he visto en redes sociales y aparte incluso es una porquería otros dicen que que somos unos flojos que no queremos utilizar nuestra cabeza para pensar en que está pasando el director con su primera película ganó bastantes premios con Krisha y con esta él dice que le escribió tras la muerte de su padre dice que le detonó como un montón de ideas sobre cómo lidiar con la tragedia con la pérdida entonces a lo mejor es una película tan personal que a lo mejor él se fue como con su viaje nomás interno y no lo logró no lo logró tanto manifestar en video pero digo es su segunda película yo seguiría viendo lo que haga Edwards entonces ahorita me hiciste recordar a una directora mexicana Cláudia St. Louis que en su segunda película La Caja Vacía también hace un proyecto muy personal también con relación a su padre y tampoco digamos a entender muchas cosas como que se quedan en una onda muy de ellos y a veces hay un error porque dices bueno no me estás compartiendo tu idea te la estás quedando tú prácticamente le sirvió él como válvula de escape para muchas cosas de expulsar demonios o lo que haya sido pero entonces digo por eso digo yo por eso le dejaría en cuatro no sé cuántas cuántas estrellas tú le darías este es tres y medio tres y medio le doy tres y medio si hay cositas que me dejaron un poquito como con falta de algo pero sí sí merece ser vista y sí merece este director seguir la pista y también Joel Ayrton creo que está convirtiendo en una figura pues en The Gift ya había dicho que a mí no me gustó pero me gustó que él esté entrapostando a películas chiquitas de terror así es y también se puede considerar como que una continuación oficial de de Loving de este matrimenio interracial tampoco te explica cómo pasan muchas cosas pero bueno ahí para los que no hayan visto Loving ya véanla eso fue Viene de Noche y continuamos amigos ya se volvió costumbre que siempre que hablamos aquí de cine nacional yo nunca las veo lo siento lamentablemente usted tiene esa actitud y no es intencional pero este fin de semana la de Viene de Noche tuvo como bien poquitas salas entonces tuve que ir a verla entonces no tuve tiempo y aparte las hijas de abril ya sabía si duran hace una semana bueno realmente no de hecho hazme quedar mal hazme quedar mal sí lo voy a hacer quedar mal por dos cosas pero qué bueno que duró porque ya hizo su statement de yo no veo cine mexicano su segunda semana yo no veo animación y yo no veo documentales entonces pues para su información el señor Brick Andes las hijas de abril que es la cuarta película de Michelle Franco este director mexicano que además se ha convertido en el director mexicano con más premios en canes este se metió al top top 10 de taquilla nacional creo que está en el lugar número 8 le ha ido bien creo que es un director que también se ha mantenido en el gusto de la crítica del público hay que recordar que después de Lucía que fue su segundo largometraje y su primer premio en una cierta mirada en canes con Kronik fue también con el año pasado no ah no pero después de Lucía si se mantuvo en la taquilla o sea si si llamó la atención porque Kronik creo que no no tanto pero con Kronik ganó el premio mejor guión original en bueno mejor guión no sé ya estoy hablando yo como si fueran los óscares mejor guión en canes y este y ahora con las hijas de abril gana también por segunda ocasión la cierta mirada este en canes y ha tenido muy buena respuesta este incluso ha dividido la crítica pero no tanto como otras películas creo que Kronik fue menos recibida con un poquito más de frialdad que con las hijas de abril pero bueno de qué va esta película nos narra la historia de dos chicas una adolescente de 17 años y la otra su media hermana que viven en en una casa en Puerto Vallarta este de manera donista de pari haciendo nada de qué viven de qué viven pues viven de que sus padres están separados entonces uno intuye que este de algún modo lo están subsidiando la vida entonces qué bueno que lo mencionas porque ni el papá ni la mamá están presentes la mamá es Abril interpretada por Emma Suárez una actriz española entonces la chica Valeria a la de 17 años ya está embarazada entonces no le quieren decir a la mamá por diferentes razones hasta que su hermana dicen no podemos con el paquete le hablan a Abril la mamá y pues sí llega muy buena onda queriendo ayudar pero poco a poco empiezan y ahí ya no voy a decir spoilers porque si hay dos revelaciones fuertes poco a poco entendemos por qué Valeria no la quiere en su casa y entendemos por qué está alejada de sus vidas y cómo esto va afectando en la dinámica familiar entonces ¿por qué la recomiendo? a mí me gustó mucho usted sabe señor Brejández que y si no lo saben se los digo a mí sí me gusta el cine de Michelle Franco con Daniel y Ana que fue su primera película y es eso que vi los dos movies que he visto de él después de Lucía y Chronic me han gustado porque no vi esta no sé a los ojos es su tercera película ¿qué fue de esa? esa no tuvo distribución creo que no tuvo distribución generó la México del año pasado pues yo andaba por allá y la estaban proyectando tampoco tuve chance de verla yo recuerdo que estaba Chronic y estaba la de a los ojos que me había llamado a la sinopsis que había leído ahí en el librito del programa del festival pero no coincidieron los horarios tampoco pero sí y no como las nieblas no y luego nunca salió no de hecho se sabe que no tuvo distribución pero Daniel y Ana después de Lucía y Chronic y ahora las hijas de Abril es la quinta película ya me corregí yo no sí porque Daniel y Ana fue la primera la quinta película perdón me corrijo atáquenme si así lo desean pero ya me estoy corrigiendo pero lo que lo interesante de la cinta es así como otras películas de Michelle Franco y que puedo decirlo porque sí como ya mencioné han tenido distribución y ha tenido la gente porque va a verlas se maneja con la misma intensidad con el mismo realismo con la que ha manejado sus películas digo que no quiero decir mucho más de la historia porque sí tiene dos momentos claves ¿Twist? dos twists tipo Shyamalan revelaciones más que twist revelaciones fuertes que sí cambian la dinámica familiar y entendemos qué es lo que está pasando y lo que me gusta es cómo cómo resaltan la interacción entre estos personajes sobre todo poco a poco sabemos cómo la realidad las abofetea por así decirlo entre lo que son las expectativas que ellas tienen de vida y lo que es la cruel realidad sobre todo aquí estamos hablando de la maternidad no deseada en las dos partes tanto del personaje de Abril como de la chica porque está pasando por una situación y la niña no desde el papá no hay papá no hay padre no o sea realmente sí aparece y por cierto hay un tip o un es el papá de Gal García Bernal sale un pedacito no digo el padre la niña la hija embarazada no sí sale es un personaje es un chavito de 17 años igual que ella imberbe torpe que no saben de la vida que no sabe de la vida él y pidiéndole trabajo al papá el papá es Hernán Hernán Mendoza que es el que interpreta al papá en la película después de Lucía este actor muy buen actor grandote pero que no quiere saber nada de él no está de acuerdo con lo que está pasando entonces ahí nos damos cuenta como las expectativas son unas la realidad es otra muy fuerte y también nos damos cuenta como eso se ha convertido pues hasta como en grilletes de su vida las tiene como un lastre las tiene frustradas y esa frustración provoca que tomen decisiones que pueden hundirlas aún más no quiero decir más de la película porque si tienen ustedes que descubrir que es lo que está pasando lo que me gustó de la cinta es el tema de la maternidad o el tema de la madre en el cine mexicano este es como medio sagrado ¿no? así como que si hay películas si hay películas la jefita la jefita mi virgencito de Guadalupe este pero si ha sido tratado pero no tanto si es un tema así y me llama mucho la atención que Michelle Franco le dé este otro giro este esta otra visión que no es no es generalizar pues porque también digo está la parte de las de las personas que si quieren si desean y si saben lo que quieren en cuanto a su papel como madres y estas otras que no tienen idea y otras que realmente no lo quieren entonces retratar esa parte como tal creo que es un riesgo muy 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 importante por parte de Michelle Franco y a diferencia de las otras cintas y tanto que le critican a él que es el shock value así le llaman esos finales choqueantes no de que te dejan este como te devastan si lo tiene las sigas de abril pero creo que le da un pequeño giro a cierta ambigüedad no quiero decir final feliz porque no lo es pero ese giro que le da aunque es ciertamente fuerte si le da como otro otra 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 sensibilidad a eso que está pasando y un giro un pequeño giro a lo que realmente él está haciendo con la película no totalmente pero si me me agrada decir que creo que si estoy viendo en cada película una evolución de Michelle Franco pero es mejor que su estilo su técnica las tomas larguísimas no tanto fíjate si las hay ya contrató un editor si las hay pero no tanto como que ya no se cuelga tanto de este elemento que digo hay directores donde si me aburran creo que Michelle Franco tiene una gracia y una magia donde sus tomas largas están como bien justificadas siempre al menos en las películas que he visto de él donde no porque si hay otras que es nomás como la pretensión cine de arte aquí sí creo que siempre en sus películas siempre creo que tienen un sentido y hay que resaltar eso porque creo que él es de esos directores mexicanos que ha conseguido te digo conciliar la crítica y la taquilla con su estilo sin tradicionar su estilo no es como estos directores como que empezaron como Carlos Volado haciendo estas obras acá bien interesantes y de repente lo vemos dirigiendo tres idiotas entonces creo que Michelle Franco sí pues hay que comer ¿no? sí mantiene esa visión y pues siguen cartelera le está yendo bien vayan a ver es una buena opción calificación yo le voy a dar cinco estrellas wow las hijas de abril de Michelle Franco sí sí con todos esos detallitos la película está yo los invito a que vean Wonder Woman todavía sigue en el cine también esa no ocupa ser promocionada la tengo que mencionar porque Ulises tiene el reto de que si no menciona Wonder Woman en todos los programas no ocupa ser promocionada por favor hubieran ido a ver almacenados que se estrenó con pocas copias la quitaron porque nadie se dio cuenta por más que intentamos mencionarla en redes sociales duró muy poco y además tuvo una distribución ahí medio extraña porque creo que nada más fue en Cinemex aquí en Tijuana en dos Cinemex y con horarios bastante atropelladitos entonces mejor hable de eso en vez de estar hablando de Wonder Woman pues tampoco la vi porque dije cine nacional no y felicidades a José Meléndez voy a almacenarme viendo Wonder Woman bueno y pues bueno continuamos y amigos ya para concluir este maravilloso programa número 132 vamos a hablar de la película que causó revuelo con la crítica eso es otro tema con la crítica porque ahora resulta que el cine que se ve en casa no es cine es televisión hablando de Okja de Bong Joon-ho que se estrenó en Netflix era una película exclusiva para una película exclusiva para Netflix y que resulta dicen que las movies de televisión pues no son movies pero bueno si quiere comenzamos hablando de la película al final si yo creo que ese es un tema tratar eso porque creo que si tenemos un punto de vista bastante diferente a lo que la crítica piensa pero la crítica de Canes si porque también hay gente que ya disfrutó la película pero señor Rijanes díganos de que va Okja pues Okja trata la historia de una pequeña niña y su mejor amigo el super puerquito Okja no es Cerda es Cerda de hecho hay una escena muy fuerte ya llegaremos bueno prefiero no recordarlo no de hecho pues como todo buen cine coreano se atreve como a hacer cosas que la película quizá norteamericana por medio no haría a pesar de que tiene un cast bastante americano tiene Paul Dano bueno Lily Collins creo que no es americana pero Tilda Swinton Jake Gyllenhaal no pues me refiero que ella no es americana Ah no Occidente elenco occidental elenco occidental combinado con elenco oriental también entonces y de hecho eso es como una de las cosas interesantes que hace la movie entre muchas otras es una película que tuvo que haber nacido como de Netflix como esta idea de juntar diferentes actores de varios países del mundo con una narrativa que también empieza en Corea termina en Nueva York como que da como este paseo por el mundo y aparte creo que bueno es uno de los cuantos ahí tiene como estas como estos conceptos que son muy casi hasta de incluso la animación japonesa que es una niña que es amiga de una criatura fantástica si de hecho porque la película va sobre una está en un futuro indeterminado pero la empresa Mirando Mirando que maneja Tilda Swinton este está siendo alterando genéticamente puerquitos puerquitos que crecen inmensamente para hacerlos carne para consumo de la población y eliminar el problema alimenticio entonces este proyecto lanzan diferentes cerditos a diferentes partes del mundo para que sean creados y a los 10 años sí y es un proceso de 10 años para ver cuál es el que resultó mejor para seguir esas indicaciones pero resulta que la niña mi hija mi hija es la protagonista este pues creó a Okja no como un cerdo de granja sino realmente como parte de la familia como su amigo entonces al momento de que ya pasaron los 10 años pues resulta que la empresa va por ella ella está engañada por el abuelo porque piensa que ya la adquirieron se la llevan y ahí sí la verdad que me tuvo así la niña hace todo desde que se la llevan hasta que a buscarla a pasar todo por todas desde todo Seúl a buscarla y ahí se encuentra a diferentes personajes que le van a ayudar o le van a afectar como el grupo de ambientalistas liderados Alf Frente de Liberación Animal liderados por Paul Dano que me encantó su personaje son bien torpes sí pero me gustó como los personajes es entregado violento pero entregado y pues está Jake Gyllenhaal que es el típico personaje el científico loco el científico loco que según es como popular con los animales la cosa es que la película aborda muchos muchos temas desde el consumismo desde también y lo dijo en una entrevista el director para New York Times también esta línea que divide entre los animales como consumo animales como mascotas cómo aceptarlo cómo no el oportunismo las empresas cómo se manejan entre recibir puro dinero y manejar cierta imagen como lo hace Tudor Sinton con su personaje que es como niñada para esta muñeca grande pero todo por el ambiente cuando por dentro también sale Gus Fring sale Jean Carlos Posito que es como su mano derecha en la empresa y lo que pasa con la película es eso entonces como tú dices es una fábula y qué bueno que tocaste un punto y tiene mucha sátira también porque este grupo de ambientalistas y son como el pinche de yo no como porque todas las comidas son pasadas por la mano del hombre y es como que y es que ese es humor de cine es muy asiático y que no hubiera funcionado de otro modo y qué bueno que lo mencionas porque ahí vamos o bueno a qué vamos con la película la película es muy buena así lo vamos a dejar es muy buena es muy muy intensa este melancólica triste divertida mezcla todo al mismo tiempo y sobre todo en su recta final digo sin dar spoilers específicos pero te das cuenta que pues tampoco es un mensaje muy esperanzador no pues sí sí y no bueno en cierto por un lado sí pero por otro lado dices pues ni modo o sea pues hay cosas que no va a poder cambiar una niña de 10 años el único defecto que yo le encontré a la película es que los villanos como que los caricaturizan mucho al final principalmente jake gillenhout no me molestó pues todos son caricaturas no me molestó pero realmente bueno aparte no estaba entendiendo qué estaba haciendo él con el personaje no es una es que eso es como muy de animación es un punto de vista muy personal o sea es como estos personajes muy excedentes muy exagerados pero siento que jake gillenhout no le salió del todo o sea sí hay una parte donde sí me desconecto un poquito al final bueno casi al final cuando ya están a punto de mostrar a la a okja como la ganadora de este mejor spoiler super cerdo no no nomás estoy diciendo spoiler la escena donde él sale y hace sus desvaríos pero bueno regresando al punto que usted mencionó sobre las películas una película asiática sus elementos y vamos a lo que es la polémica de netflix y el mismo director lo dijo netflix se ha criticado mucho que no es cine que es televisión cuando si nos ponemos a pensar un poco ni la televisión eso no es televisión ya no se manejan por rating ya nada ya se está manejando lo que es el streaming compañía de streaming no se manejan por views descarga por rating o sea ya valoran como que películas pues si se gestionó House of Cards si se acuerdan hace casi 5 o 6 años que House of Cards quien es el director más popular David Fincher quien es el actor más popular de netflix quien es Pacey juntémoslo y está padre porque el director dice yo si ahorita critican mucho esta situación yo también soy de los que dice ah pues que padre disfrutar una película en una sala de cine una pantalla grande con personas a los lados pero dice cuando yo llegaba con la película con los productores a la hora de hacer la cinta ponían muchas limitantes una de ellas es la escena del matadero que era la que querían quitar no y hay una escena bueno de una violación si es que eso puede aplicar violación animal extraña donde dices pues la película se atrevió y eso sí te causa como pues es un abuso muy bien manejada pero sí sí visual no es como que pero todos modos cuando estás entendiendo lo que está pasando dices no pues órale es brutal y toda la escena del matadero si es muy fuerte entonces dice netflix me dio todas las libertades y tú lo dijiste al principio es una película que solamente a través de netflix hubiera existido como tal y ahí es donde yo yo critico a los que critican esta manera de hacer películas porque es una oportunidad y todos siempre se contradicen dicen no es que este están dando la oportunidad a directores también está el caso de martin escorsese este que ya le están dando la oportunidad a estos directores que ya con los nuevos maneras en las que se maneja hollywood con estas franquicias que todos tienen que ser superhéroes que todo tiene que ser reciclado que todo tiene que ser remakes estos directores como este ahí se me va el nombre John Hobon o martin escorsese o adam wingard con dead note que están encontrando en netflix o os perkins con si con la de la cosa the pretty little thing that lives in the house están encontrando en netflix estas estas oportunidades sin limitantes para hacer las películas está el caso de brad pitt que por cierto es el productor de la película con plan b titla swinton y brad pitt están aliando con netflix hizo war machine brad pitt que yo digo que esa película el tiempo le va a dar su lugar creo que es un poquito incomprendida pero que solamente pueden existir ahí y también hay otros que critican no pero están agarrando directores ya ya esté posicionados pues si netflix tampoco es beneficencia o sea no va a agarrar directores desconocidos bueno pero no es cierto os perkins no es mike flanagan no son directores este posicionados no pero que os perkins es hijo de ah pues si de anthony perkins ajá y es actor no si si os perkins también actor entonces obviamente netflix no es beneficencia de nadie no va a estar produciéndole películas a chavos que no tienen nada o sea ellos también de algún modo están asegurando la inversión con directores conocidos porque los doffers les dieron chances los sacaron para hacer stranger things o sea si o los hermanos duplaz que están haciendo blue jay si está balanceado entre veteranos y yo diría que nuevos up and coming como les llaman pero bueno no y aparte yo iba a decir algo de que siento que la gente ya no tiene memoria hace poquito había como bueno un programa que está por estrenarse no quiero dar más detalles pero había una conversación sobre la idea esta de ver las películas en cine contra verlas en casa yo digo la mayoría de las personas hemos visto nuestras películas favoritas en vhs en dvd en blu-ray rara vez no sé cuál sea tu película favorita casa blanca pulp fiction no sé series en kane cuántas veces la has visto en el cine nunca las has visto porque la viste en dvd en un vhs la pasaron en la tele y te gustó entonces como que ese romanticismo del cine si lo entiendo si lo entendemos nos encanta ir al cine cada fin de semana no salimos de una sala pero la mayoría la gran parte del cine lo hemos experimentado en dvd o en video o en televisión entonces netflix es como una ventana más y la gente parece que ya no tiene memoria de cuando ibas al blockbuster y rentabas uy qué curada estaba esa movie no importa dónde la hayas visto lo importante era qué fue lo que viste y la experiencia que te deje después así es y repito o sea los estándares son muy diferentes hacer películas de televisión son una cosa hacer películas en video son una cosa lo que está haciendo netflix es los estándares de calidad pero es que aparte eso no 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 pero los estándares de calidad en cuanto a lo que se le está invirtiendo en cuanto a lo que se está haciendo en cuanto a hacer el guión que esto viene desde la escritura de guión desde la propuesta desde las actuaciones es cine o sea realmente es una película okja es una es una película de mucha calidad es una película no es una película de televisión es que es eso es eso peyorativo no está suave una película es una película y no importa cómo la hayas visto es lo importante es la experiencia que te dejó no pero hay ciertos estándares de calidad que si elevan incluso en este programa por ejemplo y diferencian el cine en este programa lo damos al principio viene de noche que es una película que bien pudimos haber visto en netflix no hubiera pasado nada no es una experiencia cuando okja me habría gustado quizá lo opuesto haberla visto en grande pero me terminó gustando más una movie que vi en casa que una que viene el cine entonces una cosa no depende de la otra es nomás la calidad final del producto así es y que la propuesta sea buena no digo original porque la originalidad es subjetiva pero que sea una buena propuesta que esté bien realizada que te deje algo pues creo que okja te deja algo la tienen que ver la tienen que ver no si es cierto también lo comentaba aquí con Ulises de que siento que la película por un lado no puede tener un mensaje no esperanzador pero por otro lado también te da a entender como bueno a través de los ojos de la niña de que quizá tú no puedes cambiar el mundo lo único que puedes es cambiar a ti o sea hacer lo posible por estar con los seres que quieres con lo que tú más valoras tú tu abuelo tu puerquito y eso y yo lo mejor pues y un nuevo integrante por ahí y el resto del mundo pues sí podrán pasar cosas muy malas pero no vas a poder no más preocúpate como por tu círculo inmediato y creo que es un mensaje que yo sí diría que no es tan negativo o si es un poquito un rayo de luz como entre tanta negatividad entonces también creo que eso sí es importante de pronto y que el director John Hobbong en sus películas siempre ha sido así ah y que no hemos hablado así un poco o sea de host también de este monstruo que ataca a Seúl pero que al final también siempre hay un mensaje esperanzador entre comillas porque es como tú dices no es un poquito ambiguo o Snowpiercer que es una gran película y me gusta cuando tienen un tacto trágica tienen un tacto muy mágico este por ejemplo las películas coreanas traen a Busan que también está en Netflix ah sí que no sí ya la acaban de poner este es una movie donde cuando la película la experimentas a través de los ojos de una niña que en las dos películas la también estás viendo a través de una niña claro entiendes lo complejo lo absurdo que es el mundo sí pero también te hace sentir como esto como este optimismo pues o estas ganas de que pues si es importante o sea como todavía hay cosas que defender o que salvan entonces creo que esta visión Tren a Busan es de otro director pero me refiero que tienen como esto en común de que ves las películas a través de los ojos de una niña y entonces está como curada así es pues entonces señor ¿qué le da a Okja de Jon Ho Bong? no le puedo dar más porque no alcanza pero bueno sí le puedo pero le voy a dar cinco estrellas porque me encantó me encantó la movie yo creo que hace como dos o tres programas hicimos nuestro top cinco si lo hubiera visto antes seguramente ahí hubiera estado pero probablemente para el top final no se sorprendan si se cuela pero pues es el primer los primeros seis meses yo hubiera metido de las hijas de abril yo me refiero que sí para mí sí fue una movie digna de top diez de fin de año entonces pues que eso les diga lo que les tenga que decir no sé tú cuánto yo también sí cinco estrellas no daremos más vueltas a esto que estamos mencionando porque creo que ha quedado bastante claro tienen que verla Okja entonces sí cinco estrellas y pues yo creo que con esto nos vamos despidiendo señor Rijandes así es con esto concluimos nuestro episodio número 132 gracias por este por estar acompañarnos durante esta media mágica media hora no se olviden seguirnos en donde facebook.com diagonal esquina del cine ahí está la página oficial a mí me pueden seguir en twitter en arroba esquina del cine y también los invito a que ingresen a esquina del cine punto com la revista de cine que el señor Rijandes y yo sí de hecho ahí hay una crítica de Alberto Villescusa de las hijas de abril así es exactamente para que la chequen también una opinión un tanto distinta y pues también me pueden seguir en twitter en instagram arroba Rijandes pues yo creo esto ha sido todo nos vemos la próxima semana chau ¡Gracias!